¿Qué es el proceso de pavimentación de las vías? ¿Qué es el proceso de pavimentación de las vías? Las vías de cemento son la posibilidad de conectar por una buena vía de comunicación a la comunidad con los derechos. Una buena carretera comunica mejor al niño con la escuela. Una buena carretera comunica mejor a la madre de familia con el hospital o con el centro de salud. Una buena carretera comunica en mejores condiciones al campesino productor con los mercados. Y en ese sentido creemos que esta pavimentación, además de constituir la posibilidad de mejorar la movilidad de las personas, es básicamente una circunstancia de acercamiento de la comunidad con los derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!